¡Primer round! ¡Ahí está el viejón! ¡Ahí está el billo! ¡El billo Sánchez de 29 años! ¡Venador zurdo por cierto! ¡Como hizo! ¡Muy bien! ¡Los ángeles pantaleta blanca! ¡Rosa! ¡Un buen gozo! ¡Botas telas! ¡Un buen gozo! ¡Viejón mexicano! ¡Uberto Flores! ¡Un buen gozo! ¡Un buen gozo! ¡Un buen gozo! ¡Y Rojas! ¡Cala mano derecha! ¡Electo previo en asalto del combate! ¡Buen combate! ¡Una buena pelea! ¡Yuyos al menos en el papel! Sí, el viejón Flores que desde el principio podemos ver que no es ni la primera ni la segunda vez que tiene un zurdo delante. Porque está girando en retroceso hacia el lado de alejarse de la mano izquierda del zurdo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Tiene golpes en la parte de arriba de la cabeza en el señor! ¡Muy bien ahí el árbitro! ¡Muy bien! ¡Peligroso! 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 ¡Primero asalto del combate! ¡Muy buen malo! Patado a 10 en el centro del cuadrilátero En el segundo de manos del Villo El jab de izquierda ahora Vino a mano muy bien Excelente Genial A la izquierda ahora, falla a la derecha Le responde rápidamente el Villo Ahí va encima el Villo, busca el combo ahora Le responde a Julio Ahí con alto voltaje Buscando el hígado Sí, le pegó de hecho en la zona del hígado No fue un golpe nítido, nítido en el hígado Pero lo sintió el Villo Por algo cambió y se puso de zurdo Buena guardia Un minuto restante de este primer asalto del combate San José, Costa Rica Buena velada en la historia del Hígado por ESPN Knockout Desde el territorio tico Gancha a la izquierda Gancha a la izquierda Gancha a la izquierda Gancha a la izquierda rápida de parte del viejón Lo dobina Cerca bastante Cerrando la distancia ahí el Villo Listo La mano derecha ahora Sánchez Un buen round Me está diciendo a la esquina del viejón ¿Qué es lo que está llamando el referee ahí, Julius? Le está diciendo que no griten durante el round Pero la verdad yo eso hay comisiones que no lo permiten Y seguiremos después comentando esto Sí Al terminar este asalto, señores El primero Segundo round Comenzó Revisamos la tarjeta La Julius Guard Pues el primero Es un round bastante difícil de puntuar el primero Con mayor volumen de golpeo Sánchez Con mayor precisión y golpes más nítidos, más claros, más potentes Flores A mí me convenció más el trabajo de Flores En el primer asalto 10 puntos para él, 9 para Sánchez Y respecto a lo que era el árbitro Le estaba llamando la atención a la esquina de Flores Porque estaban gritando mucho Durante el round Hay comisiones que tienen eso en su reglamento Y las esquinas no pueden gritar mucho Además así No pueden gritar mucho Cierto Claro, que ¿Quién decide cuánto es mucho y cuánto es poco? Muy bueno Muy complicado Muy bueno Y no le vas a decir a un entrenador Que no le dé instrucciones a su boxeador durante el round Porque no tiene ninguna lógica Segunda salta de una pelea, señores Izquierda y derecha Combinación de manos Parejo Que eso debe de quedar claro en la lectura de reglas Parejo Que se hace En muchas comisiones Después del pensaje oficial, Julius Irregularmente van los entrenadores ahí Es lo que decíamos Que es mucho y que es poco Si te dicen Es que no puedes gritar mucho dentro de los rounds De la esquina Es mucho Siete palabras Catorce palabras Doce frases ¿O cuántos decibeles? Cuarenta segundos O por decibelios ¿Cómo lo medimos? Es que Muy difícil Muy difícil El centro del cuadrilátero Saca a la izquierda De ahí Flores Cuidado ahí Mucha velocidad Y mucha Mucho voltaje aquí Muy bien Dos invictos en escena Excelente Está entrando muy frontal Billo Es mucho más rápido Él que el viejo Flores Pero es peligroso Entrar tan frontal Cuando eres zurdo Te puedes estampar muy fácil Contra una derecha Falla ahí Par de manos Buena guardia Saca la mano derecha Ahora buscando el plexo El viejo Flores Excelente Segundo asalto del combate Gancho de izquierda Ahí está Costa Rica Diciendo presente Cuidado Bien la izquierda Llega limpia De parte del Villa Sánchez Aquí el que falla Paga Bien la izquierda Eso Segundo round del combate Bien ahí Al cuerpo Está habiendo un buen combate Allá va En respuesta Un buen round El viejo Flores Entramos a la recta final Del segundo asalto Muy bien Ahí es otra Derecha Flores Excelente Ya de izquierda Terminación de manos Ahora Tercer round Comenzó Bueno Un buen cross Buena pesta Pues el segundo asalto El segundo asalto El Villa Sánchez Lanzó menos volumen Que en el primero Pero fue más preciso Y le expuso menos También que en el primer asalto 10 puntos para él 9 para Flores 19-19 Empate en mi tarjeta Bien ahí buscando el plexo Muy bueno El Tiquito Vázquez Peleó campeonato Tienes de San José Yulius Está Yulius Sánchez Vuelve a llamar la atención A la esquina En la esquina Del viejón Flores Parejo Y si esta es la última No estoy claro De esto No estoy claro De cómo funciona Esto en Costa Rica Yo creo que Si se trata de Costa Rica No debería aplicar Esto es muy difícil De decir Cuando está hablando Mucho en esquina Digo Cuando Cuando Está fallando A la regla Si acaso existe una regla Es que la otra opción Es que sea Claro Alguno de los fotógrafos O de la gente Que está sentada Por ahí En esa zona En las primeras filas Y ahí si te puede Te puede llamar la atención El árbitro Si has pagado tu entrada No Si has pagado tu entrada Puedes editarte lo que quieras Pero si estás como invitado O como acreditado Si que te pueden llamar la atención Por una guardia Para la izquierda Ahí en pie con Flores Y en la izquierda de nuevo Otra izquierda más Buen ram Baja las manos El billo Siento que el billo Tiene velocidad Tiene ímpetu Julius Logra Aterrizar muy bien Sus golpes También todavía se le ve un poco ansioso Al billo Con ganas de acabar esto Ya muy rápida Y al viejón le pesa la mano Porque mira ahí que conectó bien Dos golpes seguidos Como lo sintió el billo Está bien una vuelta Con el son de manos Parte del billo Sale con Sus piernas rápidas Este tercer asalto del combate Muy bien Excelente Y esta es la primera vez en el combate Que vemos al mexicano Llevando la iniciativa Viene esa mano derecha Viene esa mano derecha de la azteca Recta final del asalto Se da la campana Cuarto round Comenzó Vamos al cuarto asalto del combate Revisamos la ayuda de Oscar Después del tercer asalto Un buen tron Es el En el tercer round El mexicano El viejón Flores Estuvo Esperando su oportunidad Durante el primer minuto y medio Y después conectó duro Como estamos viendo ahí Va ganando 29-28 El mexicano en mi tarjeta Buen combate Cuidado ahí Lleva la atención Por las cabezas del referee Cuarto asalto de la pelea Tomado más confianza El viejón Round a round Muy bueno Muy bueno Sí, tiene movimientos rápidos Cuidado ¡Oh, mira, mira! Lo lleva contra las cuerdas Parejo El uppercut Lo sacudieron, señores Están problemas Le mete a la derecha Izquierda potente El uppercut Buena combinación Qué buena mano El problema es el vídeo Le queda un mundo Y la mitad del otro El asalto, Julius Parece que se le ha quitado Un poco el mareo Creo que es izquierda Y ahora en lo que se abraza Ahí, que se paran y tal Se recuperará bastante más Pero es que le pesa mucho La mano Al viejón Flores Pesa mucho, muchísimo Cuando con él está nítido Le mueve todas las ideas A Gillo Gillo amarrando, señores Claro Cuarto asalto de la pelea Cuidado, de nuevo El intercambio de golpe Maro derecha El uppercut De izquierda Otra vez la izquierda Del viejón Es que ahí, Julius Ahí venía alto voltaje Y además es que Sánchez Está sintiéndose Buena guardia Muy presionado Por el hecho de pelear en casa Y ante su gente Y quiere responder A los bombazos Con más bombazos Y a ver que Hay una frase Que es la de que No se puede uno lidiar Con Sánchez Son las patadas Gancho de izquierda Es que La velocidad del viejón Gancho de derecha Se le ha hecho un problema Al Billo Cuidado el uppercut Izquierda potente No se quita la izquierda La tiene Tatuada Otra vez El jab Ahora Eso Está con la confianza Un buen combate Un buen round El viejón Flores El mexicano Encima con energía Muy bien La derecha Ahora del viejón Capa El Billo Excelente Recta final Del asalto Un round claro Para Flores Señores Terminó El asalto Quinto round Comenzó La Julius Carr Yo creo que es obvia Después del cuarto asalto Bueno Sí, o sea No hay más Hay mucho que explicar Le movió las ideas A Sánchez Y le pegó todos los golpes O sea que 10 puntos para Flores 9 para Sánchez Un buen boleador 39-37 Ganando el mexicano En mi tarjeta Aquí la duda es Si le aguantará La potencia Durante toda la ruta O lo que Lo que quede de ruta Al mexicano Porque pocas veces Ha superado el tercer asalto Señoras y señores Flores no solo Tomó confianza No solo Creció En confianza Muy bueno Está acertando Muchísimos golpes De alto Voltaque Cuidado ahí Esa mano derecha En parte del bicho Le decía su esquina Flores en el descanso Él no se va a recuperar Tú sigue igual Parejo Claro Tiene que tener Mucho cuidado Cuidado ahí Qué buena mano Quinto asalto De la pelea Trata de fintear un poco El viejón Cruz de izquierda Se espera también El billo Excelente Genial Y el billo Hacia adelante Combinación de manos El mexicano Busca la izquierda Ahora al costado Estamos en el quinto Asalto Julius Y La cosa Se ve complicada Para Sánchez Esta lo tiene complicado Porque Va abajo en las tarjetas El que tiene La pegada Es el de enfrente Pero está mejor En este round Que No solo en el anterior En el cuarto Mejor que en el tercero Y que en el segundo Y que en el primero Buen round Ahora por lo menos Está empleando La cualidad En la que él es superior Al viejón Es la velocidad Gancho de izquierda Ahí es superior Desde cierto Gancho de derecha Y lo que tiene que hacer Flores Es Buscar el timing Lo domina Esa velocidad Cuidado La domina Tirando bastantes Uppercuts El viejón Flores Quinto asalto De la pelea Combinación de manos Un buen combate Es parte De Sánchez Un buen round Cuidado con las cabezas Ahí señores Excelente A sonar la campana Y terminar este quinto asalto De la pelea Sexto round Comenzó El quinto asalto El quinto asalto Fue muy pero muy 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 parejo Un buen trozo Si alguien se lo dio a Flores No está Tampoco loco Ni mucho menos Yo se lo di a A Sánchez Porque me pareció que por fin Conseguía controlar el ritmo del combate Y en un round tan parejo Con todo el ritmo del combate Y la pelea que se está haciendo Le da esos 10 puntos a él Bueno, mano izquierda Parte del Villo que entró limpiamente Sacando ahora El jab de derecha Ajá Izquierda en repetición Señores Muy bueno Que hace mucho daño Con todos los golpes Obbinación de manos Muy bueno Sí Golpe muy sólido Bien esa derecha Combina bien con la izquierda Arriba y al hígado Creo que ha llegado esa Yulius Derecha potente Que en vez de guantes de boxeo Lleve dos ladrillos Ahí en las manos Parejo Muy fuerte ¿Qué daño hace con cada golpe? Qué buena mano Que un poco el Villo Sánchez Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Cuidado ahí el intercambio Señores Domina el combate Un dato para Tener en cuenta Cero cortes Hasta el momento De todas las peleas Bueno Sangrados nasales Como es normal Pero no ha habido No ha habido Ni un corte A lo largo de la cartelera Bueno en este uno ya No había ninguno Hasta el quinto asalto Sí Un pequeño corte Que tiene El Villo Sánchez En la ceja izquierda El Villo ¿no? Ceja izquierda Ahí está es cierto Sí Tanto es que sean Nada serio Buena guardia Un pequeño corte ahí Ahí está Se mueve el Villo Le tira a la izquierda Con potencia El viejo Flores Buen ramo Un minuto de este sexto Excelente Aferta San José Costa Rica Los pura vida Contrando su boxeo Al nivel latinoamericano El día de hoy No domina Público se hace presente Tira a la derecha El viejón Con pina mano Le busca el hígado Está bien Un buen combate Un buen round Si no le acaba de conectar bien El hígado El viejón A Sánchez Pero le está pegando En la zona de las costillas Que eso también quita Un montón de aire Wow Exactamente Últimos 10 segundos Repetición de derecha De parte de Flores Ahí está el viejón Con la izquierda Séptimo round Comenzó Vamos al séptimo asalto Del combate Como estuvo La Julius Card Sexto Un buen round Un round bastante claro El sexto El viejón Flores Conectó Bien duro Hizo daño Llegó la iniciativa En casi todo el round 10 puntos para él 9 para Para Sánchez 58-56 Agarrando al mexicano En mi tarjeta Buen combate A ver qué pasó ahí ¿Se caeció el bucal o qué? Me quita un punto Por agarrar Wow ¿A quién? ¿Al Billo? Al Billo Sí, sí Así sin avisar ni nada Muy bueno Bueno Tú le pones más cuesta arriba A la pelea al Billo Ahora sí que Sobre todo Más que Ya no tanto por el punto Lo que supone El punto de descuento De la tarjeta Que pesa mucho Sino por la presión Que le mete Porque cuando Le acerque Flores Que es más grandote Ya no le va a poder abrazar Se va a tener que pegar Con él en la corta De la izquierda De la izquierda Aparte Qué buena mano El viejo Flores Séptimo asalto del combate Cross derecha Cross derecha Además le han quitado el punto Cuando prácticamente no había abrazado En toda la pelea Excelente Genial Bien manos ahí con velocidad Escapa muy bien El viejo Flores Bien la mano derecha Del mexicano Otra mano derecha Loppercote izquierda Señores Muy bien Pasos de alto Vuelta Excelente Después de este combate Se nos viene Medallita Jiménez Protagonizando La pelea estelar Buena guardia Pro Guarneros Buen round Pro Guarneros De victoria de Durango Séptimo asalto Gancho a la izquierda Es de victoria de Durango Y quiere llevarse la victoria Para Durango también Exactamente No domina Recta final De este séptimo round Eso Y el viejón Sin prisa Pero sin pausa Está viendo Un buen copate No moja Pero empapa Combinación de manos Ahí está Con contundencia Billo en casa Muy bien Excelente Al terminar este asalto La mano derecha De parte de Flores Buena izquierda Parte del viejón Octavo round Vámonos entonces Al octavo asalto De la pelea Bueno Luego estuvo El lucky seven Tu tarjeta Un muestro Pues el séptimo asalto Fue bastante claro A favor del viejón Flores Que con todos los mejores golpes Prácticamente no recibió Y sería un 10 a 9 Y luego habría que aplicar El punto de descuento Como eso es bastante complicado A nivel gráfico En televisión Ponemos ya directamente 10 a 8 A favor de Flores Y queda 68-64 Otra vez la izquierda De parte de Flores Con las piernas Muy tambaleantes Qué buena mano Cuidado Es que el amarre ahí Expone todo el peso ahora Trata de sobrevivir ahí Porque es lo que le queda Excelente Genial Y está el viejón De nuevo Con la izquierda Responde el villo Domina el combate Lopercote derecha Es parte De Sánchez Es parte de Flores Aquí está de nuevo Claro Muy bien Y el villo Intentando meterse Encima de De Flores Para que los golpes De México No tengan tanta Tanta trayectoria Pero Ahora está sufriendo mucho El boxeador local Ajá Sí Alcanzas Y se empieza a notar El cuerpo ahora Buena guardia Sánchez Ahora el cuerpo El Peledor Tico Bien con la izquierda Flores Buen round Excelente Aferta Petición de mano izquierda Otra izquierda más Gancho de izquierda Gancho de derecha Bien al cuerpo Ahí el villo Domina La respuesta Del mexicano La domina Buena presentación De Flores De Flores Un buen round Julio le ha tirado Le ha tirado de todo Flores a villo Ha tirado sus mejores golpes Y no acaba de caer Villo Está mareado Está mareado 20 segunditos 15 segunditos Pero luego se recupera Y tira para adelante Está de nuevo No penorrao Quedó agua en esa esquina Mucha agua Los buenos saltos del combate Cómo estuvo la Julius Kare En el octavo Un buen round Un round también muy claro A favor de Flores Que parece que ya tiene Control del pleito 10 puntos para él 9 para Sánchez Un buen bolleado 72-73 Va ganando El mexicano Tiene una pequeña piscina Tienen montada ya En la esquina El puro derecha De mi Referee debería De ver eso Supervisor también 154 libras Muy bueno El peso de Germel Charlo Que saltará A las 168 Para pelear Contra Canelo Álvarez Hoy Open cut potente De parte del viejo Flores De larga distancia Buena puntería Parejo Paso ahí Mano a la nariz La revisen Vamos a ver Es Upper cut de izquierda De 220 voltios Lo asimiló El pillo Esta herida Bastante profunda Julius Si es feo El corte A ver No es un Por ahora No es un corte Tan peligroso Hasta que no se abra Un poco más hacia los lados No es tan peligroso Es aparatoso Han ganado mucho Han ganado mucho Pero no es un corte peligroso Paso que no puede seguir Que no puede seguir A mi me da la impresión De que más que por el corte Es por el castigo recibido Al 1-1-0-1 Técnico Pero no El ganador Por knockout técnico El Hibberto Y ahí está el ganador Por knockout técnico El Hibberto El Viejo Flores De Guadalajara Jalisco México Buena onda El Villo ¿Eh?